Sí, ahora estamos en comunicación, como vos bien adelantabas, con el concejal José Argañarás por el tema del pedido de aumento del boleto en la capital. ¿Cómo le va, concejal? Buen día. Buen día, indalecio a ustedes y a toda la audiencia. Gracias por atendernos, concejal. ¿Qué novedades tienen? ¿Hasta acá fueron solo informalidades o ya tienen algo formal respecto de lo que podría ser un nuevo pedido de aumento de la tarifa del boleto urbano? Hasta el momento es una información brindada por los medios, ¿verdad? Formalmente no ingresó nada hasta esta mañana. Hasta esta hora no hay ningún ingreso formal, ¿verdad? Así que bueno, hay que esperar si es verdad que lo van a hacer el pedido. Concejal, ¿qué es lo que han podido hablar con sus pares respecto de esta intención de los empresarios de que haya una nueva suba? Y por lo que uno habla con los concejales, creo que no hay posibilidad alguna de un nuevo aumento, ¿verdad? Tal cual lo piden según los medios, ¿no? Claro. Así que no creo que sea factible su tratamiento en el resto del año y sobre todo porque ellos aducen la cuestión esta famosa de la quita de los subsidios. Claro. Y bueno, que no es así porque cuando la provincia firma los convenios que hizo con la Nación, quedó muy claro en la venda que se firma que la provincia se hacía cargo de los subsidios del transporte, ¿verdad? Entonces, si el gobernador Manzur firmó, si firmó esto es porque lo va a cumplir, de otra manera no lo hubiese firmado, pues si no sería un irresponsable. Toda vez que además la provincia va a recibir en concepto de devolución del 15% que el gobierno anterior les retenía, durante el año que entrante, ¿verdad?, va a recibir un poco más de 9.000 millones de pesos. Entonces, para nosotros la firma de este convenio, y es muy claro en la venda, es suficiente como para saber que el gobierno de la provincia a partir del 1 de enero se hace cargo de los subsidios. Entonces, concejal, ¿cómo usted que trata con los empresarios por su rol de DIR, su rol en la Comisión de Transporte del municipio, cómo explica o a qué atribuye entonces esta, porque suena como a fuerte campaña de los empresarios del transporte que insisten en que van a perder los subsidios, insisten en que está en riesgo la actividad, insisten en que el boleto va a tener que costar más de 40 pesos, ¿qué observa usted ahí en esa postura? Porque los empresarios se convirtieron en una suerte de brazo político-empresarial del gobierno de la provincia. Si usted recuerda que el gobierno de la provincia, por ley, los está subsidiando con 20 millones al mes, que nadie sabe cómo se distribuye, no se sabe si se distribuye por kilómetro andado, por cantidad de unidades de cada empresa. En definitiva, y yo esto ya lo dije, que iban a empezar a aparecer en la parte trasera de los colectivos, que estos subsidios eran una forma de pago por adelantado por la campaña que se viene. Y usted fíjese, en la mayoría de los colectivos que circulan por la provincia, está el tema este de los subsidios, hablan de la quita de los subsidios. Están mintiendo a la gente, están haciendo campaña, pero honestamente... O sea, usted dice, usted ve connivencia entre empresarios y el gobierno provincial en este tema. Pero no tengo ninguna duda. Pero en absoluto, usted fíjese, los empresarios no son tontos. Los empresarios son empresarios. Entonces ellos definen sus intereses, ¿verdad? Sí. Y obviamente que incursionan en política toda vez que en la parte trasera de la mayoría de los colectivos hacen una fuerte campaña y culpando a la nación por la quita de los subsidios. Y ellos saben que no es así, porque Adenda, que firma la provincia, dice claramente que la provincia se hace cargo de los subsidios que hasta fin de año le otorga la nación. Es muy clara. Y yo, sinceramente, o tenemos doble personalidad del gobernador, que en Tucumán es un lobo feroz y cuando va a Buenos Aires la capelcita roja o le están mintiendo a la gente. Porque es muy clara la adenda. Yo me llevo, como funcionario público que soy, me llevo de cuestiones que son institucionales. Y es muy clara que la provincia, el gobernador lo firmó, se hace cargo de subsidios. Esto no es materia de discusión para nosotros. Claro. O sea, para usted está garantizado entonces que los empresarios de transporte tienen los subsidios y por ende se cae ese argumento para pedir un aumento de la tarifa, de las características que dicen que tienen, que necesitan. Así es. Para mí es muy claro. Yo tengo que confiar en las instituciones. Claro. Son convenios que se firmaron por algo que lo hicieron. Se analiza todo antes de firmar. No es que uno va y firma un cheque en blanco. Claro. Así que para mí esto está fuera de discusión. Lo debieran sacar al tema de los subsidios y los empresarios de la agenda de este año, ¿verdad? De la agenda política. Y además, usted acuérdese, cuando comience el año, la cantidad de carteles que usted va a ver en los colectivos de la provincia con la cartelería de los candidatos del gobierno, ¿no? Esto va a ser así. Ahora no puede, le pregunto, concejal, ustedes no pueden como ediles, por lo menos en lo que tiene que ver con el ámbito de San Miguel de Tucumán, pedir algún tipo de informe o tomar algún tipo de medida para respecto a lo que usted está diciendo, porque lo que usted está planteando es grave, ¿eh? Sí, pero es de público conocido. A ver, nosotros, en el tema de los subsidios que dio la provincia, que son de 20 millones de pesos al empresariado tucumano, es claro que es para las líneas interprovinciales, ¿no? Sí. No son, no le gotea a las líneas urbanas. Claro, claro, sí. Hasta en eso hacen diferencia, ¿no?, con la capital. Sí. Pero, bueno, por eso sí, nosotros en ese ámbito no podemos actuar. Pero, no, 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 pero digo, a ver, como concesionarias, las líneas de San Miguel de Tucumán, del servicio de San Miguel de Tucumán, si tienen esta cartelería que usted dice y demás, si hacen un planteo que no se ajusta a, según lo que usted mismo está diciendo, a la realidad, porque estarían los subsidios y demás, ¿no pueden accionar de alguna manera ustedes como ediles o pedir algún informe formal a las empresas? Sí, sí, se puede pedir un subsidio, un informe a ETAB. Bueno, bueno, vamos a ver. Seguramente la espera es de eso. Bien. Le quería preguntar al concejal sobre otro asunto, que, bueno, que también por el que ha sido noticia del consejo, queríamos saber cómo estaba la situación de estos contratos políticos que, bueno, que venían reclamando el pago por parte de la intendencia y que se han manifestado la semana pasada. Mire, ya fueron girados los fondos, toda vez que ya ante un reclamo del municipio y de nuestro bloque, ya los empleados del consejo fueron bancarizados. Ya tienen cada uno del personal nombrado, tiene su cuenta ya abierta en el Banco del Tucumán, y una vez bancarizado el personal, el envío de los fondos se hicieron, ¿verdad? Claro. El personal político ya cobró sus saberes y que es un hecho auspicioso el tema de que se hayan bancarizado, porque es gracioso escuchar a los presidentes del consejo decir que ya estaban bancarizados porque... Porque cobraban por cheque, ¿no? Porque cobraban con cheque. En realidad, esto hay que aclarar, que estaba bancarizado, era el emisor del cheque, porque tiene su cuenta. El receptor del cheque no tenía cuenta abierta. Entonces, bancarizar es esto. Claro. Que cada uno de los empleados del consejo ya tenga su cuenta. Y pueda cobrar por cajero. Exactamente. El depósito va directamente a su cuenta para retirar su tarjeta y la cobrar por cualquier cajero. Esto es bancarizado. Claro. Gracias, concejales, por esta charla. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, el concejal Lucho Argañaras. José Lucho Argañaras. Que, bueno, duro lo que dijo, ¿eh? Sí. Directamente dijo, hay connivencia entre el gobierno de la provincia y los empresarios del transporte. Y él, cuando hablaba de la adenda, expliquemos un poco, Gaby, se refería a la adenda, es el acuerdo que firmó el gobierno de la provincia con la Nación para una refinanciación de parte de la deuda, entre otros puntos, de un acuerdo financiero de Tucumán con la Nación. Y allí también se establecía que iba a haber una reasignación de recursos para lo que era esta quita de transporte para garantizar supuestamente que se paguen los subsidios para que no tenga que, en caso de desequilibrios, en las tarifas del transporte. Exactamente, esta adenda que ha tenido diferentes puntos en el contexto de las negociaciones por el presupuesto 2019, ¿no? Con las diferentes provincias y la Nación. Y otro punto importante que mencionó es que no habría posibilidades de que se dé lugar al pedido de AETAT, que todavía no se presentó en el Consejo, al menos hasta hoy, para un nuevo aumento del boleto de colectivos en la capital. ¿Este año? Claro, este año. Este año. Igual para que termine el año falta un poquito más de un mes. Sí, pero recordemos que el Consejo Deliberante extendió el periodo de sesiones ordinarias y hasta el 21, creo, de diciembre va a sesionar. Se espera que, según me decía Martín Cienzarsky, que es el que sabe todo sobre el Consejo Deliberante, que hasta esa fecha se prevé el tratamiento de la cuenta de inversión, ¿no? Otro punto polémico en el Consejo. Siempre, siempre polémico. ¿Eh? 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 ¿Eh?